Quedan 18 días para la segunda vuelta presidencial y el bloque Chile Vamos acusó intervencionismo electoral del gobierno. Tan molestos están los partidos que lanzaron una campaña para que la ciudadanía denuncie eventuales malas prácticas y sean puestos a disposición de los organismos competentes. Desde la región de Los Lagos, el intendente Leonardo de la Prida recordó que existe un pronunciamiento de Contraloría y que es claro al respecto. Hay un dictamen de la Contraloría General de la República, no estoy hablando de la Contraloría de esta región sino a nivel general de este año en el cual determina claramente que las autoridades, y lo señala así, autoridades, jefaturas y funcionarios todos tienen derechos a ejercer sus derechos políticos, cada uno, incluso este intendente que habla eso sí, fuera del horario de trabajo y sin ocupar ningún tipo, ningún tipo de medio fiscal. Ni vehículos, ni actos, menos aprovechar visitas a terreno para persuadir a los ciudadanos sobre alguna candidatura presidencial. No pueden mezclar el cargo con los planteamientos. Si yo hablo como particular, yo puedo efectivamente señalar lo que a mí me parezca. En ese sentido, y respondiendo a su pregunta, yo quiero señalar que si otra persona señala que el cargo de una persona será un tema, pero la persona misma, la autoridad misma, la jefatura misma no puede prevalerse del cargo. El bloque opositor se mantiene en actitud de alerta a fin de garantizar que no se use en la región de Los Lagos la plataforma pública con fines electorales políticos. Por lo mismo anunciaron la página web www.intervencionismo.cl para recibir denuncias al respecto.